Y tal y como hemos comentado desde hace días al Real Madrid, aunque no se le pase por la cabeza ahora mismo fichar a nadie, lo cierto es que no pierde de vista desde luego el mercado y mucho menos el tema de los jóvenes. Y es que Guiri o Ryan Cherky siguen siendo un anhelo para Florentino Pérez. Ryan Cherky, bueno, ya sabéis que en su momento, hace ya un par de añitos, declaró que su gran sueño era jugar en el Real Madrid. Era, lógicamente, como parte de su objetivo en el largo plazo. Y luego, por otro lado, a Mine Guiri, que el otro día fue un rumor que saltó por ahí, en el sentido de que es un jugador de 22 años, que vale 42 millones de euros, que marcó 12 goles, pues también podría ser otro gran objetivo del equipo blanco de cara al mercado que viene. Es cierto, el mercado francés era mejor seguido cuando estaba Zidane, porque conocía a un montón de estos jugadores, pero en cualquier caso, el Real Madrid no va a perder comba del mercado del país vecino, porque al final salen buenos jugadores y hay que estar muy atentos. Así que veremos a ver cuál es la idea del Real Madrid, si reventarlo ahora e ir a por ellos o, por el contrario, esperar un poco más para que se hagan y esperar a otra temporada para incorporarlos al Real Madrid. Yo, personalmente, soy prudente con ellos, pero en cualquier caso, estos son dos jugadores que pueden interesar. Al final, a lo mejor no viene ninguno o viene, pero solamente uno, Guiri o, por ejemplo, Cherky. Cherky, por ejemplo, sonaba bastante más hace un tiempo, pero todavía parece que no se le ha perdido el interés. Y en cuanto a Guiri, pues bueno, puede ser un jugador de gol fácil, pero en cualquier caso, veremos a ver cuál es la idea del Real Madrid para la posición de 9.